José Luis Sánchez, Vinicius Jr. ¿Hay caso o no hay caso? ¿Cómo está? No hay caso Vinicius Jr. Es que está vinculado a la operación de Rafa Varane porque desde Inglaterra había salido la opción de que el Manchester United pidiera también la inclusión de Vinicius en la operación de Rafa Varane y diciendo que el Madrid habría incluido al brasileño. Y desde el entorno del jugador me desmienten completamente esas informaciones que habían aparecido en Inglaterra, que el Madrid no había ofrecido al jugador en ningún momento, que Vinicius quiere seguir en el Real Madrid, que Vinicius quiere triunfar en el Real Madrid y que en ningún momento se planteaban entrar en ningún tipo de operación para salir del Real Madrid como jugador importante que es el brasileño. Ayer, si no me equivoco, se cumplieron tres años de que fichó por el Real Madrid y todas estas informaciones les han sorprendido bastante que hayan salido desde Inglaterra, pero vamos, ellos estaban muy tranquilos, muy tranquilos, sabiendo que su futuro pasa por el Real Madrid. Además, es que Florentino Pérez ya dijo aquí también en el Chiringuito que en ningún caso se planteaban una salida de Vinicius esta temporada, con lo cual ya estaban tranquilos, pero claro, esa rumorología le puede dejar también un poco. Sí, sí, además les ha sorprendido muchísimo, muchísimo de que apareciera el nombre vinculado al de Rafa Varane en la operación del Manchester United. Mira, esto fue...